¡Buenos días amigos! ¿Qué tal están? Espero que se encuentren de lo mejor y en esta ocasión les traigo varios jueguitos gratis que puedes encontrar aquí en Steam. ¿Quieren saber qué juegos son? Pues vamos a empezar. Te invito a que me dejes un buen like, que te suscribas a este canal y que compartas para así llegar a muchísima más gente. ¡Empecemos! Quiero empezar hablándoles de este jueguito llamado Meta Ball. Este juego va a ser un free to play que combina todos los elementos de un juego de multijugador y un juego de deportes que lo van a hacer exitoso. Tiene muchos aires a Rocket League como lo están viendo y es un juego deportivo rápido y lleno de acción. Vas a tener que meter gol como si estuvieras jugando un basquetbol, pero los personajes todos van a estar levitando en un skate como en Volver al Futuro. Este juego oficialmente aún no sale, pero puedes probar ahora mismo su demo, que está disponible totalmente gratis para Steam. Pero este juego, gente, les aseguro que va a salir en las demás consolas como PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox One. Muy aparte de Steam, obviamente. Así que, gente, si les interesa, añádenlo a su lista de deseados y vayan probando la demo y díganme qué tal está aquí en la caja de comentarios. Chicos, les comento que tenemos Tom Clancy's The Division 2 totalmente gratis. ¿Cómo? Se preguntarán ustedes. Así es, totalmente gratis, pero por tres días. Durante todo este tiempo lo van a poder jugar como si lo hubieran comprado. No hay límite de horas. Solamente hay un límite de tiempo que va a terminar el día lunes 22 de mayo. Así que tienes todo este fin de semana para que lo pruebes y me digas qué tal. Tom Clancy's The Division 2 es un juego que salió aquí en Steam el 12 de enero del 2023. Gracias a Ubisoft. Y les comento que hay otro juego que también sigue la misma temática para que lo puedas jugar totalmente gratis. Y es el GOTY Cities Skylines. Este juego salió ya hace mucho tiempo el 10 de marzo del 2015 y sigue siendo muy popular entre las compras favoritas de Steam. Pero ahora mismo lo puedes jugar totalmente gratis hasta el día del lunes también. Ya sabes, durante todo este tiempo puedes jugarlo todo lo que tú quieras, gente. Incluso puedes pasarlo la historia. Pero si te interesa comprarlo para que lo tengas para siempre en tu biblioteca, pues está ahora mismo al 70% de descuento. Y ya falta muy poco para que salga Cities Skylines 2. Este juego que muchos usuarios están esperando. Vamos a añadirlo a la lista de deseos para ver cuándo lo sacan. Por ahora no hay una fecha de lanzamiento, pero espero que sea un juegazo como la primera entrega. Y no se olviden de seguirme en mi página de Mentoría. Tienen link aquí abajo en la descripción. Voy a estar haciendo reseñas en Steam de muchísimos juegos conocidos. Y gracias a esto voy a poder hacer más sorteos de muchísimos juegos para ustedes. Así que vayan a seguirme para llegar a la meta de 200 seguidores. Eso ha sido todo, gente. Nos vemos en un siguiente video. Activen esa campanita y ese botón de like. Y no se olviden de suscribirse. Hasta la próxima. Bye, bye. Y están invitados a nuestro servidor de Discord oficial. Nuestro espacio querido. Donde hablamos todos los días de videojuegos. En este espacio vas a poder compartir tu afición a los videojuegos. Hablamos de todos los juegos gratis que hay en Steam, en Epic Games, en Goh, etc. Y también hacemos sorteos y dinámicas para que todos ustedes ganen juegos. Ya somos más de 1.100 miembros y nuestra meta son los 2.000 miembros. Así que apúntate al mejor servidor del gaming. Tienes link aquí abajo en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!